El peinetón, mantilla y un hermoso abanico, los cuales le dan el toque señorear, siendo aquí representativo de la Feria de Manizales y su baile Paso Doble, su diseñador Javier Muñoz. Ella es la señorita Javier. La Feria de Manizales Le damos la bienvenida ahora a la señorita Cundinamarca, Cindy Moreno. Nuestra señorita Cundinamarca está inspirada en este traje, en la naturaleza y la belleza de las flores que deslumbran a Colombia. Como muchos sabemos, las orquídeas son la flor nacional de Colombia. Las hermosas flores hechas a mano están pintadas con colores color amarillo, azul y rojo. Las flores están adornadas con los hermosos cristales Charossi. La falda hecha a mano, que aparenta hojas, están curradas con delas latín y cristales también de Charossi. Complementando el traje, va un pequeño top diseñado especialmente con los colores amarillos y rojo, que identifica toda una rama de la naturaleza colombiana, diseñado por Carlos Mora. Ella es nuestra señorita Cundinamarca. Ella es nuestra señorita Cundinamarca. Ella es nuestra señorita Cundinamarca. con la hermosa cultura y colores de la guajira en Colombia. Usando los colores vibrantes en el traje lleva un collar cubierto con piedras coloridas y plumas al igual que los adornos en sus muñecas y el adorno de la cabeza. El traje está compuesto con un traje de baño y una falda que al abrirla podemos apreciar un hermoso paisaje de casa bosques en el océano al fondo que orgullosamente representan a Colombia. El traje es para mandar un hermoso mensaje de cuidar y mantener nuestro departamento de la guajira diseño por Carlos Mora. Señorita Magdalena, Angie Molina Layo. Ella luce un traje artesanal de costal y semillas de café. Para el diseño de este vestido se tuvo en cuenta parte de la riqueza alimenticia del departamento de Magdalena en el que damos a conocer su agricultura. La diseñadora adornó el traje con costales de cabullas fabricados en la zona caribeña y con cortezas de árbol creando un pectoral de café que simboliza una de las riquezas de nuestro país. La reina lleva aretes, anillos, sombrero, huestiao elaborados por artesanos indígenas del Magdalena. Su traje de reina caribeña está centrado en las actividades agropecuarias cuya base de su economía es el trabajo artesanal. Sus diseñadores, Angie Molina de Magdalena. Señorita Magdalena, Ana Martínez. El departamento del Magdalena nos trae la fauna, la flora y nuestro tricolor se une en este traje, la truza en verde inspirado en nuestros llanos orientales y en tricolor para homenaje a la bandera de nuestro país Colombia. Ella es la señorita del meta. Recibimos ahora a la señorita Quindío, Julieta Franco. Recibimos ahora a la señorita Quindío, Julieta Franco.